Y en lo internacional le cuento que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que someterá a votación una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump respecto a Irán. Esto tras la operación que acabó con la vida del comandante iraní Qasem Soleimani. Pelosi además remarcó su preocupación acerca de que la administración tomara esta acción sin la consulta al Congreso y sin respeto por los poderes de guerra que otorga la Constitución. En otras noticias, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton señaló que podría rendir testimonio si es citado en el proceso de juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. Y es que el impeachment seguirá en el Senado durante las próximas semanas. A Bolton se le pidió comparecer en la fase anterior realizada en la Cámara de Representantes, pero rechazó hacerlo. Oiga, mira, esto es muy interesante. ¿Ha escuchado sobre el hidrógeno verde? Este elemento podría ayudar a limpiar nuestras carreteras de dióxido de carbono. La llamada descarbonización es el gran reto de los ambientalistas. Además, también ayudaría a cocinar con menos humo. Y ya son varios los países que tienen trenes que funcionan con este elemento, como Alemania, Estados Unidos, Francia, China y Rusia. Y escuche esto y tenga mucho cuidado. Un juez de Estados Unidos sentenció a la empresa Girls DuPont que engañó a 22 mujeres por pagarles un total de 12.8 millones de dólares. Y es que las víctimas que tenían entre 18 y 23 años cuando grabaron los videos accedieron después de que se les asegurara que estos no serían subidos a la red para su consumo masivo. Sin embargo, las grabaciones acabaron siendo parte de la oferta del sitio web Girls DuPont, a la que los usuarios pueden suscribirse bajo un pago. No cabe duda que se las chamaquearon. Y a Noticias del Mundo le cuento que continúan los intensos incendios forestales en Australia. De acuerdo con autoridades, al menos la mitad de la población de koalas en el país habría muerto después de que el fuego arrasara una isla santuario. Y para que se usted cuente de la dimensión de este incendio, el humo de los incendios que afectan a Australia se visualizó en Chile y Argentina, con una nube tenue que recorrió más de 12 mil kilómetros hasta las alturas de Sudamérica. Según la dirección meteorológica en la ciudad de Santiago, esto no generó efectos nocivos para la salud de sus habitantes. Agregaron que la nube está a unos 6 mil metros de altura y no hay ningún fenómeno meteorológico en la zona que haga que el humo baje a la superficie. Y en Chile, muchos de los estudiantes impidieron el desarrollo de exámenes de admisión a las universidades públicas y privadas del país. Lo hicieron mediante el boicot o la ocupación de los centros educativos, produciendo que se suspendieran en 64 de los 728 establecimientos donde se llevaban a cabo. El llamado boicot tiene lugar en el marco de las protestas que se dan desde el pasado 18 de octubre. En otra información, un sismo de magnitud 5.8 azotó Puerto Rico, provocando pequeños deslaves, cortes en el suministro eléctrico y graves grietas en algunas viviendas. Fue el temblor más potente registrado en la isla, que lleva temblando más de una semana. En algunas partes se reportaron cortes de electricidad, según el director de gestión de emergencias de la ciudad sureña de Ponce.